Por otro lado, les cuento que ayer en la Universidad Jorge Tadeo de Lozano se llevó a cabo la inauguración del FestiCine 2023, un festival donde los bogotanos pueden exponer su talento a nivel audiovisual y donde podemos conocer toda la creatividad de los niños y los adolescentes. El FestiCine 2023 engalanará a la ciudad de Bogotá con producciones y talentos que emergen desde la niñez y la adolescencia de Colombia y de otros países que eran parte del evento. Lo que buscamos aquí es poder entretener a nuestros niños, poder llevarles entretenimiento, diversión y más que eso, pues obviamente orientarlos por medio de estos contenidos audiovisuales que traemos cada año. Este año llegaron 982 producciones de 65 países. El festival ha beneficiado a 107.978 niñas, niños y adolescentes de Colombia. El medio ambiente y además pues reciclar también y pues no explotar todo eso, lo que es de las minas. El teatro, cómo hablan, cómo cantan. Todas las actividades son de manera gratuita, solo debes inscribirte con tiempo para asistir a los distintos eventos. No se pierdan estos programas que uno dice, ah, pero qué hacemos, que nada, póngalos a hacer cine, póngalos a hacer televisión, póngalos a escribir. Ah, los muchachos son muy pilocidos, ¿qué papá? Sí señor, y además Milton dice berraquera, ¿no? Los horarios y lugares de los talleres podrás encontrarlos en www.fcpogotá.com El cine y el arte transforman vidas, entonces cordialmente invitadísimos al festival.